Vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial que está en curso en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y le agradezco mucho que me acompañen aquí en la mesa del programa Yasmín García Bonilla, magistrada de Circuito. ¿Qué tal, magistrada? ¿Cómo está? Pascal, ¿qué tal? Buen día. Y nos acompaña por la línea telefónica Lucero de Alba Peña, quien es jueza de distrito del Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala. ¿Qué tal, jueza? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues, le estaba preguntando a la magistrada cuánto tiempo tiene el Poder Judicial y prácticamente la mitad de su vida, magistrada. Así es, Pascal. Te comentaba hace ratito, tengo 40 años de edad cumplidos, los acabo de cumplir este julio, e ingresé al Poder Judicial a los 19 años. Mientras estudiaba la carrera de Derecho, tenía 19 años. Te comentaba, empecé como meritoria, que su nombre lo dice, haces méritos para obtener una plaza, y de ahí, carrera judicial. Y, bueno, ¿qué puede pasar ahora con esa trayectoria, esos años dedicados a impartir justicia con una reforma que, pues, de entrada los quiere ustedes fuera y luego que participen, si quieren, en una elección y que los elegidos sean los que llenen esos cargos de jueces, magistrados y ministros? ¿Qué significa eso en la trayectoria de una persona que ha dedicado la mitad de su vida a impartir justicia? Es muy duro que has dedicado, por convicción y por vocación, dedicarte a la carrera judicial. Muchas veces son noches en vela. Nosotros también tenemos guardias cuando se trata de actos restrictivos de la libertad personal. Tenemos que hacer guardias de 24 horas y estar al pendiente para ayudar a la ciudadanía a defender sus derechos. Para mí es... estoy como en estado de shock porque tengo que tomar una decisión de si aprovecho la oportunidad que me da la reforma de participar directamente en la boleta electoral sin ir a la tómbola que se propone. Tengo que decidirlo antes de que el Senado cierre la convocatoria porque si una vez que se cierra la convocatoria yo no opté por ir a la boleta electoral, me tengo que retirar y me voy el 31 de agosto del 2025. Y usted, jueza Lucero de Alba Peña, ¿qué significa para usted esta disyuntiva que la reforma estaba poniéndoles sobre la mesa? Es exactamente lo mismo. También tengo 40 años. También la mitad de mi vida ha sido en el carrera judicial. Yo sé que esta no es la parte que le interesa mucho conocer a la ciudadanía, de cómo hemos trabajado y cuánto nos ha costado. Creo que ya hay hasta menos sobre eso. Pero cuál es el punto, que efectivamente vamos a tener que decidir quedarnos en una elección que además va a ser dispareja. Incluso señalan que nuestros nombres van a venir de negritas incursivas. Y vamos a pensar si realmente vamos a tener una ciudadanía que va a salir a las votaciones de jueces y magistrados. ¿Qué interés hay en salir a votar por nosotros? La ciudadanía sale a votar cuando se trata del presidente de la república, la presidenta de la república. No hay ni siquiera tanto interés cuando se trata de diputaciones locales, por ejemplo. Aquí me va a interesar salir a hacer una votación que además sabemos que logísticamente es inviable y vas a tener en tus manos alrededor de 90, 100 boletas, con nombres, cuántos nombres, y te pusiste a investigar realmente quiénes son. Va a salir una base del partido a votar. Evidentemente las votaciones van a ser legales, perfectamente legales, con una base electoral fuerte, con su base fuerte de morena. Y pues en qué posición realmente estamos. Si vamos a competir contra el ejecutivo y contra el legislativo, quienes saben hacer campañas políticas, vamos a competir contra ellos el poder judicial. ¿Quién va a votar por nosotros después de los señalamientos diarios que hay de que somos corruptos? Y lo cual también me genera la duda de si nos están corriendo por corruptos, ¿por qué nos están permitiendo salir en las boletas? Todo eso me genera y muchas más cosas. Pues sí. Magistrado, usted me decía que va a ser muy tardado el proceso para que cada persona que se anime a votar, o a la que manden a votar, porque habrá de todo, esté en la mampara ejerciendo el voto. Bueno, explíquenos un poco cómo va a ser esto. Yo le veo tres, yo veo críticas en las tres etapas de la reforma. En el antes de la elección, el durante la elección y el después de la elección. En relación con tu pregunta, el tema ahorita es qué pasa durante la elección. Acuérdese, pero para eso me tengo que ir un poquito a cómo llegamos a la boleta. Me voy a ir al paso inmediato anterior. A la boleta el Poder Ejecutivo va a enviar a dos candidatos. Esos dos candidatos salieron por sorteo. El Legislativo, Cámara de Diputados, enviará a un candidato, senadores a otro candidato. Poder Judicial enviará a dos personas candidatas. Y además, todas las personas juzgadoras que iremos como con pase directo. Si esto fuera como preparatorio universitario, es un pase directo a boleta. Entonces, vamos a tener una lista en la que pongamos que en números redondos hay 1.700 personas juzgadoras en el país. Para el 2025 se tiene que ir la mitad, para el 2027 la otra. Entonces, estamos hablando de que va a haber en boletas un estimado de 650 personas por boleta electoral distribuidos en los estados de la República. Pensemos en la Ciudad de México, que es donde más personas juzgadoras sabemos, porque es el circuito más grande, el circuito judicial más grande. Un circuito judicial es un territorio, un estado de la República. Exacto. El primer circuito es la Ciudad de México. Pensemos que en la Ciudad de México nos tenemos que ir 100 personas juzgadoras para ponerlos en números básicos. Esto quiere decir que en la boleta electoral va a haber por parte de los tres poderes 600 nombres más las 100 personas de la Ciudad de México. Es decir, una base de 700 personas candidatas para concursar para juezas, jueces, magistrados y magistradas. Eso va a ser del lado derecho. Y del lado izquierdo, una serie de espacios en blanco mínimos, porque hay que llenar 100 personas, y las personas van a tener que... Ah, y se va a respetar la paridad de género. Y que no sepa escribir. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que yo le hago. Está diseñada para un país en el que en el Inegi, en el 2020, estableció que había un analfabetismo de 4.7%. Está diseñada esta boleta electoral para personas, primero, que pueden ver. No creo que las casillas especiales que están diseñadas para elecciones presidenciales sean útiles. No, pues 600 nombres van a ser chiquititos. Porque además tendrían que escribir en braille también. Está diseñada para personas que pueden ver. Además, personas que no tienen algún otro tipo de discapacidad visual o débiles visuales. Es decir, personas que no tengan daltonismo, también tienen que prever para las personas que tienen dislexia por los nombres, puede haber errores en los nombres. Eso creo que no está pensado en la reforma. Pensemos que estamos en el otro 95% de la ciudad que está en el porcentaje del Inegi de analfabetismo. Tienes que saber leer y escribir. O sea, además de las personas con visión, tienes que saber leer y escribir. Y pensemos en las plumas y en los crayones que todos conocemos, quienes hicimos votar el INE. Son lápices grandes. Porque son indelebles. No caben en los espacios en blanco que nos van a dejar. No es suficiente para escribir. Y ahora la persona que quiera perder tres horas de su vida para leer 700 candidatos y escribirlos. ¿Usted se anima, magistrada Yasmín García Bonilla, se anima a participar en una elección de esas características? Si tuviera que decirte en este momento, mi respuesta sería no. No quiero contradecirme. No quiero caer porque sí me preocupa la ciudadanía. Pero de momento ni siquiera hay reglas de la contienda. Todo lo están dejando a lo que el Instituto Nacional Electoral decida conforme vaya avanzando. ¿Usted, jueza Lucero de Alba Peña, se anima a participar en una elección de esas características? Las condiciones en las que están ahorita no. Y no solo por el tema de la elección, sino por todas las otras reglas que tienen, como el tema del Tribunal de Disciplina, que así como viene, también es totalmente ambiguo y más bien parece el Tribunal de la Santa Inquisición, perdón por decirlo así, pero las reglas que trae ahorita es también como para estarnos haciendo reacciones, no tanto, digo, porque nosotros si tenemos algo como Poder Judicial es que nos revisan de una forma minuciosa, cada seis meses rendimos un informe de cómo estamos trabajando y además al año, digamos que entonces cada seis meses siempre tenemos nuestras revisiones, nuestras visitas de inspección, presentamos bien nuestra declaración de familiares para evitar los temas de nepotismo, tenemos que estar rindiendo este informe periódico y también tenemos nuestras declaraciones patrimoniales, no solo nuestras, sino de nuestras parejas, de nuestras familias. Bueno, tenemos el escrutinio sobre, pero el Tribunal de Disciplina lo que dice es vamos a estar revisando tus sentencias y si no están conformes al interés público, dejando el interés público a lo que el Tribunal de Disciplina señale. Entonces, una, hablando logísticamente del día de la elección, no, y por otro lado, saber que vamos a trabajar sin poder tener esta garantía de independencia porque vas a estar revisada por estas personas de este tribunal, pues evidentemente nos está dejando con las manos acá cuáles son las circunstancias en las que nos vamos a encontrar para trabajar así. Bueno, ustedes le han dedicado la mitad de su vida a la carrera judicial. Tampoco es tan fácil decir, pues me reinvento, ¿no? Mañana hago otra cosa, porque además supongo que su pasión está ahí, magistrada. Mira, completamente, y en relación con lo que decía mi colega jueza, esta parte es muy importante que tomas. Llevamos 20 años preparándonos. En mi caso, concursé el año pasado y quedé como magistrada. El Tribunal Judicial lo que va a hacer, porque los requisitos ahora para ser juez o jueza, magistrado o magistrada, no te incluyen ningún tipo de capacitación, de examen, de que acredites previo a la elección, que tienes las capacidades para juzgar. Esto viene después. Una vez que las personas han sido elegidas, la reforma dice, te voy a dar un año para que mientras estás trabajando... Te capacites. Te capacites. Y en un año te voy a hacer un examen que tienes que aprobar. Pero no te preocupes, porque si no lo apruebas, tu sanción va a ser una medida correctiva. ¿Qué es esta medida correctiva? Te voy a mandar a capacitación. Y mientras estás en capacitación, sigues en funciones. Entonces, la persona a la que le negaste la suspensión para que la trasladaran de hospital o que le dieran los insumos médicos, ya tiene pruebas, porque no acreditaste tu examen de que no sabes suspender un acto reclamado. Pero no importa. Sigues trabajando porque ya te estás capacitando. No te preocupes. Otra oportunidad. Vas a hacer un segundo examen. Si lo pasas, gracias por pasar tu examen. Si no lo pasas, ahora sí te voy a suspender, que no es destituir del cargo. Es te voy a suspender del cargo hasta un año para darte una oportunidad de que aprendas. Si en un año otra vez no pasas mis exámenes, ya te destituyo. Estamos hablando de una persona que tres años estuvo capacitando e impartiendo justicia y las personas que en esos tres años tuvieron justicia incompleta, parcial, subjetiva, ¿qué pueden hacer para destituir a esas personas que siguen en funciones? Permítanme hacer una pausa y regresamos enseguida para concluir la conversación. Estamos hablando con la magistrada de Circuito Yasmín García Bonilla y con la jueza de Distrito Lucero de Alba Peña. Regresamos enseguida. Estoy platicando con Yasmín Bonilla García, magistrada de Circuito y con Lucero de Alba Peña, jueza de Distrito, sobre la reforma judicial y sobre... Pues nada más... La mecánica de la votación es una locura. Me está diciendo la magistrada que simplemente la boleta para elegir a los ministros de la Corte, que los van a hacer nueve, ¿verdad? Sí, reducen el número de once a nueve. Noventa y dos personas. Es decir, entre noventa y dos personas usted va a tener que revisar noventa y dos nombres, leerlos, y luego escribir nueve nombres de puño y letra por los que usted va a votar. ¿Cuánto se va a llevar eso? ¿Cuánto va a durar una persona, jueza Lucero de Alba Peña, votando? Pues... Aproximadamente. Digamos, aquí en el primer circuito. No, bueno, este es el circuito más pesado. Yo pienso que unas tres horas para poder encontrar a todos en la sola... ¿Por persona? Por persona. Para poder encontrar a todos por los que vas a votar. Pero eso no es todo. Cada quien tiene su caja. Ministros, el Tribunal de Disciplina, el electoral, magistrados, jueces, como en cualquier elección, luego tienes que ir a poner en cajas. Más jueces locales. Y los jueces locales... ¿Cuántas urnas habría? ¿Habría magistrados, ministros, jueces de distrito y más todos los jueces? Magistrados, jueces locales, magistrados locales, jueces de paz, probablemente les hablan en su propia urna. No tenemos... No está definido porque todo está por definirse. Pero yo pienso que como mínimo han de ser unas 10, 15 a lo mejor. Pero que esto no lo estudiaron quienes están proponiendo esto. Pues sí, dicen que sí. Dicen que va a ser viable y de repente salen con ocurrencias. Han dicho que quieren pensarlo en Internet. Esas han sido ocurrencias incluso de estos foros a los que también es importante hacer mención. Foros a los que no nos permitieron ingresar porque no nos han dado el uso de la voz en ningún momento. Bueno, vamos a tener que ir concluyendo, pero les pediría a cada una que me expusiera un par de minutos. ¿Qué tipo de poder judicial puede salir de esta reforma? Mira, la respuesta es incierta, pero hay una alta probabilidad de que sea un poder judicial comprado por los poderes fácticos, incluso por poderes políticos. Estoy consciente de que la reforma establece que los partidos políticos no pueden apoyar candidaturas, pero una cosa es lo que dice la ley, otra es lo que de facto pasa. De entrada, al tú leer en boleta electoral poder ejecutivo, poder legislativo y sus personas candidatas, sabes qué partido los está proponiendo, está proponiendo esas personas candidatas. Y más allá de eso, es empresas, despachos jurídicos, las empresas con mucho dinero en el país, delincuencia organizada, tenemos que aceptarlo. ¿A quién le conviene que una persona llegue como persona juzgadora? Esas son las personas que van a apoyar en campaña, que van a abrir foros para que esas personas tengan espacio. Y además, es un poder judicial que, como te decía, sin personas que hayan probado previo al cargo, que tienen la capacidad para elaborar una sentencia. La capacitación viene después. La capacitación, la evaluación para ver si sabes lo que estás haciendo, si sabes conceder una suspensión del acto, viene después. O sea, la carreta delante de los caballos. Así es. Jueza Lucero de Albo, Piña. Yo considero que esto va a salir bien, porque la ciudadanía se levantó, porque en estas semanas hemos tenido apoyo de las universidades, de académicos, ahora ya del alumnado, tenemos apoyo de las personas empresarias, tenemos apoyo, ya salió Estados Unidos, ya salió Canadá a hablar también. Va a salir bien porque no va a salir esto que está. Porque no va a salir. Pero además, porque vamos a lograr algo que hemos también nosotros propuesto desde hace muchos. Sí se necesita una reforma al Poder Judicial. Necesitamos presupuesto constitucional, necesitamos más órganos jurisdiccionales, necesitamos más capacitación, fomentar la conciliación, también juicios orales, pasar a la oralidad, modificaciones en el procedimiento de amparo. Eso es lo que va a pasar. Fortalecer la justicia local. Eso es lo más importante. Fortalecer la justicia local. Y evadir la corrupción en fiscalías. Para concluir, en un minuto, dígale a la gente que nos está escuchando ¿por qué no se debe quedar sentada ante lo que está pasando? Empiezo. Porque está la idea errónea de que nos está afectando a nosotros en nuestros trabajos. Y no hay nada más lejano que eso. Esto le está afectando a la ciudadanía. Porque después de 20 años... ¿Me afecta a mí esto? Claro. ¿En qué me afecta a mí? En toda la protección de tus derechos humanos. Porque el día que tú estés rentando una casa, te dejen de pagar. ¿Quién? ¿Con qué árbitro vas a ir? ¿Con un árbitro que puso quién y en qué sentido? O el que el casero me quiera sacar. Exactamente. El casero te quiere sacar. El tema, por ejemplo, en materia laboral. ¿Qué va a pasar con todas estas personas a las que no les dan sus pensiones? El IMSS no le da la pensión y nosotros estamos desde lo laboral o bien desde el amparo otorgándoselas. Eso va a venir con una línea desde arriba. Como lo vimos ayer que Bolinia. Bueno, pues un tema tremendamente importante y estoy seguro que no va a ser la última vez que nos ocupemos de esto. Pero le agradezco mucho a mis invitadas, la magistrada de Circuito Jazmín Bonilla García y la jueza de Distrito Lucero de Alba Peña que hayan accedido a venir aquí a platicar del tema. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad.